Un gran saludo, amigos aficionados al boxeo, desde los estudios de frases de boxeo en Medellín, Colombia, su amigo Simón Piña. Estamos todavía impresionados, sorprendidos también por la contundente demostración del gran peso pesado chino, Chile y Chang, en el estadio de Wembley, se montó al ring con una seguridad impresionante, con un poder contundente, imparable, frente al inglés Joe Joyce, que en principio creímos nosotros que iba a dar más pelea, que iba a ser más competitivo y que inclusive podía desquitarse de la derrota en el quinto round ante el propio Chang hace cinco meses. Pues la cosa no resultó así. Chile y Chang estuvo, como les digo, muy seguro de sí mismo. Dirigió la pelea casi a su antojo. El inglés Joe Joyce no se vio motivado, no se vio dispuesto. Estuvo más pesado, probablemente su entrenador buscando más fortaleza, más contundencia en la pegada, pero eso no lo enseñó. Bueno, Joe Joyce estuvo esperando. Si es verdad que le empieza frío los combates, pero estuvo siempre expectante, dejándole la iniciativa al chino Chile y Chang. Y lo que hizo fue recibir golpes en el primer round, no mucho, porque Chang se la se la tomó suave, lo estudió, pero ya para el segundo dominó a su antojo. Y no nos dimos cuenta algunos, pero Joe Joyce se fue mal para la esquina, al punto que sonó la campana para el tercer round y no salía. ¿Y qué le pasa? Y pasó el tiempo y no sé qué fue lo que hubo, pero duraron en la esquina los ingleses un minuto y cuarenta, cuarenta segundos más del descanso reglamentario. Esto no sirvió de nada porque antes de un minuto ya lo conectó Chile y Chang, la Joe Joyce que se fue a la lona, nunca se había visto en la lona y esta vez cayó y se levantó muy mal, no tenía caso que continuara. La pelea fue un contundente y aplastante triunfo para el chino Chile y Chang, un zurdo que combina bien las manos, que es rápido y es durísimo, ni uno noventa y ocho. De manera que Oleksandr Usyk y Tyson Fury, que son los campeones del peso completo, están invictos. No es que necesariamente vayan a perder con Chile y Chang, pero no es tan seguro que le ganen. El hombre es rival. Está anunciada una pelea de Oleksandr Usyk. No es tan anunciada. Hay conversaciones. Se sabe que hay contactos para montarla. La pelea del croata Filip Hergovic que le ganó a Chile y Chang en Arabia Saudita, una decisión muy discutida. Sería que Chile y Chang espera que Hergovic pelee con Oleksandr Usyk y él se enfrente al ganador. O si Tyson Fury defiende el título con Chile y Chang en caso de que, bueno, nunca se sabe qué es lo que pasa con Tyson Fury. Anda peleando, firmando peleas o conversando con personajes, atletas de artes marciales, con influencers. Bueno, Tyson Fury, bueno, es el gitano que ustedes saben que no siempre actúa en forma coherente. De manera que Chile y Chang Chang pasa a ser el retador oficial de cualquiera de los dos campeones. Vamos a ver en los próximos meses. Ya este año no será, pero por lo menos a mitad de año del 20 del 2024 estará pendiente Chile y Chang de conseguir una pelea por el título mundial. Por su parte, yo tendrá que esperar. Pareciera que lo lo pueden haber sacado del boxeo o descansa bastante y trata de volver para reiniciar la carrera. Pero Chile y Chang hoy por hoy es una de las figuras grandes del peso completo. Vamos a ver qué pasa. Un saludo.